El folleto que estamos entregando para que la ciudadanía se entere de lo que está sucediendo a grandes rasgos en el hotel de la Reconquista. Dice así, la compañía Otusa, que gestiona el hotel desde agosto de 2014, pretende sustituir a los profesionales por personal de prácticas y contratos de formación. Odasa, sociedad propietaria del hotel y con participación mayoritaria del Principado, firmó una subrogación con la empresa Otusa, en la que se comprometía a respetar los puestos de trabajo y las condiciones laborales de todos los trabajadores. Por cierto, no son otras que las que vienen reflejadas en el convenio de hostelería. No tardaron mucho en mostrar sus intenciones, ya que a las tres semanas de tomar posesión del hotel, llegó el primer despido de una compañera, que se incorporaba después de sus vacaciones. Despiden injustamente, aplicando la reforma laboral. Han cerrado la cafetería, argumentando que no es rentable y así, alegar que sobran cinco trabajadores, cuando es demostrable que se están haciendo contratos para cubrir turnos de restaurante y cocina. Coaccionan a los trabajadores para que renuncien a la jubilación parcial a cambio de un dinero y eliminar así los contratos de relevo. A uno de los cinco últimos despedidos le faltaba una semana para la jubilación parcial. Llevaba 41 años trabajando en el hotel, es decir, desde niño. O sea, ya podemos ver la implicación que tenía con el hotel. Pues nada, a la calle. Hay una trabajadora que denunció por acoso. Hay otras tres que están de baja por depresión como consecuencia del clima laboral y las amenazas que se producen constantemente. La mayoría de los compañeros que están trabajando en condiciones anímicas, insoportables, están resistiendo por miedo y por las coacciones. El presidente de OASA, don Julio González Zapico y el consejero don Graciano Torre, están dando largas para no recibir al comité de empresa y a los despedidos. Ya somos nueve, entre pactados obligados y objetivos. Al presidente del Principado también se le pidió una reunión, pero no responde, no tiene tiempo. Esto no es muy importante. No podemos dejar que hagan esto con el Hotel de la Conquista y sus trabajadores. Pedimos una solución ya. Gracias por la compañía y por el apoyo, compañeros. Muchas gracias. ¡Bien! ¡Despedidos de la misión! ¡Despedidos de la misión! ¡Despedidos de la misión!